¡Titanes! ¡Esta puede ser la amenaza más grande de todas! ¡Entonces qué bueno que trajimos las armas pesadas! ¡Oigan! Podrían hacer eso más tarde. ¡Oh, bien! ¡Continuará! ¡Titanes al ataque! ¡Dolor de sándwich! ¡Ay, mi pancita no puede resistirlo, viejo! ¡Qué triste! Me iré a driblar por allá ahora. Intentemos pasar esto con algo refrescante. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Es el espectro! ¡Ay, larguémonos de aquí! Te crees muy rudo y todo un campeón. Todo se trata de ti y de tu ego. Pero está bien, te digo, ok. Veamos qué tienes y qué puedes hacer. Así que vamos, empieza ya. ¡Demuestra! ¡Demuestra quién ganará! ¡Demuestra quién ganará! Creo que lo perdimos, amigo. ¿Con quién hablas, hermano? Espera. Si tú estás enfrente de mí... ¿Entonces quién está detrás? Acérquese y pruebe su suerte. Derribe las botellas y gane un peluche para su pequeña amiga. Mi hombre es muy fuerte. ¿Ganará algunos peluches para mí esta noche? ¡Tenemos un ganador! ¡Ah! ¡Miel! ¡Héroe! ¡Le alerta de crimen! ¡Es Polilla Asesina! ¡Titanes al ataque! TomCity caerá ante mi poderío. ¡Alto ahí, Polilla Asesina! ¡Nunca me detendrán, titanes! ¿Ah? ¿Quién es el chico nuevo? ¿De qué hablas? ¡Es mi hermano! ¡Chico bestia! A mí no me parece chico bestia. ¿Cómo te entiendo? ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Entonces, así identificas a una persona? ¿Por su apariencia? ¡Cretino! Bueno, ¿de qué otra forma se supone que lo haga? ¡Es cierto! ¡Que estás viendo a sus órganos internos! ¡Sí! ¡Conoce al chico! Pregúntale su canción favorita. Esperen, ¿están diciendo que la apariencia no importa? Es como entrar a un baño apestoso y decir que los olores no importan. ¡Pues sí importan, y mucho! ¡No creemos en tus retorcidas mentiras, polilla asesina! ¡Pero a mí siempre me han juzgado por mi apariencia! ¡Es la razón por la que me convirtí en supervillano! ¡Titanes al ataque! ¡Halé! 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 ¡Halé, ha! ¡Halé. ¡Halé, ha! ¡Halé! ODes taxi deborne. Bueno, yo estaría más que encantado de decirles qué hacer. ¡Larga vida al hermano sangre! ¡Larga vida al hermano sangre! Ahora, mis marionetas, crearemos un nuevo orden. Suponiendo que continúen aquí cuando regrese del baño. Llegamos. ¿Titanes? Sean cautelosos. No sabemos qué esperar en... ¡Pido el primer trago! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Danos la leche, Rey Lácteo! ¡Entonces tendré que tomarla! ¡Oye, nube! ¿Eres un gas o un líquido? ¡Decídete! ¿Qué estás haciendo? ¡No molestes a las nubes! ¡Feliz! ¡Triste! ¡Pareces un algodón de azúcar y no del rosado! ¡Oh, el golpe bajo! ¡Molesta! ¡Oh, sí! ¡Aquí vamos! ¡Otro día lluvioso, nena! ¡Granizo! 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 ¡Hasta! ¡Granizo! Patadas de cruya, llueven. Patadas de cruya, llueven. Aretes de trueno, cráneos puedes ver. Patadas llueven, dolor causaré. No hay escape, no hay a dónde ir. Cuando la grulla saque, baby, seré el fin Yo quiero patearte Oh, baby, yo quiero patearte En la cara Patatas de grulla llueven ¡Hola, titanes! Ay, control fenómeno Cámbialo No se molesten en cambiar el canal No hay nada bueno esta noche Lo siento, creo que es lo único que hay ¿Cuál es la razón de esta interrupción? Bueno, escuché que es noche de televisión en la torre Y les tengo el show perfecto para que vean ¡Disfruten! Esperen, somos nosotros ¡Es nuestra canción! T-A-I-E... ¡Eso! ¿Estamos en un show? No, ustedes son un show La noche brillará La noche brillará La noche brillará Y allí comprendí Eras para mí Cuando yo te veo La historia observo en tu mirar Cuando bailamos La noche brillará 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 Al bailar La noche brillará Éramos solo dos Y el frío sentía Tu mano tomé Y la lluvia caía Y allí comprendí Eras para mí Cuando yo te veo La noche brillará 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 Al bailar La noche brillará 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 Darkseid, el villano más peligroso del universo. Suficientemente poderoso para derrotar a cualquier héroe que enfrente. ¿Incluso a Superman? Sí. ¿Batman? Sí. ¿El Hombre Araña? Sí. Bueno, el Hombre Araña no enfrentaría a Darkseid. ¿Es porque él es muy holgazán? ¡Qué vago! Eso, le resta puntos a mi opinión del Hombre Araña. Tenemos que ir al planeta Apokolips y salvar a la Liga de la Justicia de las Garras Mortales de Darkseid. Darkseid. ¿Cómo se atreven a entrar en mi casa e intentar tomar lo que es mío? Los niños no deben entrometerse en asuntos de adultos. Esa voz es tan aterradora. Es tan grave, viejo. Por su insolencia, serán arrojados a las llamas de... Disculpe, señor Side. ¿Le gustaría una pastilla? Ah, bueno, en realidad sí. Parece que tiene la irritación de garganta. Ajá. He estado combatiendo este resfriado por mucho tiempo. No lo ven, titanes. Ustedes son la verdadera amenaza de Jump City. Y por eso los tenté hasta aquí. Ah, ¿qué es tentar? Un nombre elegante para una trampa. ¿Una trampa? Bueno, esa no la vi venir. Dame cinco, hermano. Bien, dame cinco. Bien hecho, viejo. ¿A dónde fue la variada mezcla de nueces y legumbres? Ardilla, devuelve nuestras nueces o enfrenta las consecuencias. ¿Cómo te atreves? Este ultraje no será tolerado. ¡Titanes, al ataque! ¡Titanes, al ataque! Ven, solo la persona en la cima de la pirámide recibe dinero. ¡No! ¡Es el jefe! ¡Dinero de momia! ¿Esa es una momia? Obviamente lo es. ¿Y no le sorprende? No particularmente. ¿No se preguntan de dónde salió la momia? De la pirámide. ¿De dónde más se supone que vendría? ¡Dinero de momia! Aquí tienes momia. ¿Dinero de momia? Pero no hay más. Comimos el resto. ¡Dinero de momia! Santa ha estado secuestrando festividades para poder encargarse de ellas. Descubrieron mi pequeño secreto. ¿Por qué, Santa? ¿Por qué lo hiciste? Porque soy Santa Claus y debería controlar la Pascua. Debería controlar cada festividad. El día de San Valentín debería ser mío. Acción de gracias, mío. Día del presidente, día del árbol, Hanukkah, 5 de mayo, el día de los disfraces. ¿Purim? ¡Purim debería ser mío! ¡Estás loco! ¿Lo estoy? Ya tengo personas que decoran la Navidad antes del Día de Brujas. Pronto controlaré todo el calendario de festividades. Genial. No es genial, chico bestia. Lo siento, Santa, pero no permitiremos que hagas esto. ¡Oh, oh, oh! ¡No! 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 ¡No!